¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero entenderlo mejor, soy su amigo, Benjamín Salones, administrador de la página del canal, ¿sale? Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre un tema que se me hace bastante chido, ¿sale? Voy a decir interesante, pero creo que siempre utilizo esa palabra, así que hay que cambiarlo un poquito de vez en cuando, ¿no creen? El tema en cuestión es el siguiente, Casa Austera, ¿qué es lo que pasó hace 600 años? ¿Qué detalles tenemos? ¿Qué pistas tenemos? Tenemos los registros de la Guardia de la Noche que dicen que hace 600 años, justamente, algo sucedió, que parecía que el sol estaba saliendo por el norte. ¿Qué quiere decir esto? Para mí no hay dudas. Fuego, he escuchado algunas teorías bastante convincentes que nos dicen que los valyrios estaban buscando a esos esclavos fugados que fundaron la ciudad libre de Braavos y fueron a dar a Casa Austera y pues suena lógico, tienen dragones, hacen un incendio. Está bastante, bastante posible, posible es la palabra que vamos a ocupar, pero he escuchado también otras hipótesis, por no decirles teorías, que nos indican que puede ser nada más geysers, que pueden ser nada más actividad volcánica, puede ser, pero bueno, no me cierro, no me cierro, no encaja. Hay otra hipótesis o hay otra teoría que dice que nada más los salvajes o el pueblo libre, tan belicoso como es, simplemente dice, no, pues se está formando una pequeña ciudad y sí, porque Casa Austera prácticamente iba a ser una ciudad al norte del muro. Había puerto, había comercio, de hecho me parece, si mal no recuerdo, que hasta con los niños del bosque comerciaban. Y nada más de repente, pum, explota todo, se va por un tubo. Pero, no me cuadra, no me cuadra, porque resulta ser que también hay registros de que quedó hecho pedazos todo. Y que las personas que sobrevivieron quedaron horrorizadas. El pueblo libre, cuán tan belicoso como es, porque lo es, no se espantaría por un poco de guerra. Están acostumbrados a ellos, se la pasan peleando entre ellos. Oye, te comiste mis cabras, voy y te hago la guerra. Bueno, sería una batalla, porque prácticamente son pequeños clanes. Oye, te robaste a mi hija, bueno, quédatela, no hay pedo, una boca menos que alimentar. Pero, con mi hija te llevaste a mis pollos, a esos sí los quiero de vuelta. Así que la guerra no es algo extraño para ellos, ¿por qué razón van a ir a la guerra? ¿O por qué razón van a quedar horrorizados por la guerra, si tenemos a gente como Tormund Motagigantes? Si tenemos a gente como Cazaca de Matraca, si tenemos a gente como El Llorón, que son gente bendicosa. Tenemos a Jarma Cabeza de Perro, tenemos a gente como Baramir Seispienes, que son líderes bélicos. No cuadra, no cuadra, porque están acostumbrados a la guerra. Entonces, ¿qué puede ser? Y, para mí hay una posible respuesta. Y esa posible respuesta que doy yo, son estas cositas de aquí. Los gusanos de fuego. Bueno, que no hay imágenes, porque no es... Vea, utilizaré una imagen rara. ¿Vale? Pero, tenemos pocos detalles de los gusanos de fuego, nada más que dejan una especie de túneles, y dejan carbonizado absolutamente todo por donde pasa. Estos insectos, o estas cosas, estos bichos, lo que sean, arrasan con todo por donde pasa. Nada más tenemos registros de que existen en Vaniria. Ok. Vale. En Vaniria. Pero, ¿por qué en Vaniria, en las 14 llamas, los fuegos del mundo? Tenemos otro lugar, que también es alimentado por los fuegos del mundo. Nos lo dicen los niños. ¿Qué parece? No me acuerdo bien. Me falla lo mejor. En Vaniria, sus aguas termales, se dice que están alimentadas por los fuegos del mundo. Entonces, si están los fuegos del mundo, es posible que también haya gusanos de fuego. Es posible que también. Es posible. Es una posibilidad, es una gran especulación. ¿Y por qué lo digo en este humor? Porque hay túneles debajo del mundo. Nos lo dejamos muy claro. Había una red subterránea. López temaba grande. En la cual, por abajo del muro, los mandaron de regreso. Eso es Stark. Son chidos. Los vatos eran chidos. Desde el pasado eran chidos. Estos eran planes. Bien, bien. Mis esperanzas están puestas en RECONSTARK. ¿Qué quiere decir? Hay una red subterránea. La red subterránea. No está ahí. No lo estoy. No lo he visto. Se los juro que no lo he visto. Hay una red subterránea. Y, pues, de alguna manera llegó ahí. Sí, es cierto. Pueden ser fallas naturales. Fueros del mundo. La magia del muro. Un desastre que implica fuego. En casa, usted hará más allá del muro. Y le apuesto a que éramos de usanos de fuego. Así, no se nota. Imagínense, ¿no? Están bien chilen. Y con el libre. En su cuartito. ¿Sabes de qué? Oye, puñetas. ¿Qué estás haciendo? Nada. Estoy aquí pescando esto. ¿Tú qué onda? ¿Cómo te fue? Ah, mira. Fui a comerciar mi diagón con los hijos de bosque. No mames. Vieras de ver qué pinches flechas tan chingonas se están reventando. Y, de repente, huevos, cabrón. Sale una de esas madresotas pinches gusanos que está escupiendo fuego. Así de, no mames. Destruyendo todo a su paso. Haciéndolo. Haciéndolo popó. ¿Vale? Haciéndolo popó. No hay más. Destruyendo todo. Arrasando todo a su paso. ¿Se dan cuenta que cuadra perfectamente con el hecho de que hacen túneles? Sí. ¿Hay túneles más allá del muro? Sí. Con el hecho también de que dejan destruido absolutamente todo a su paso. Sí, también lo hacen. Dejan un horror inimaginable. Dejan algo tremendo, ¿no? Y son cosas para las que nadie en el pueblo libre está preparado a combatir. Absolutamente nadie. No hay quien les haga paro porque nadie nos ha enfrentado. Nadie ha combatido estas cosas. Así que, huevos, se los carga. Se los carga el payaso. Cuadra. ¿Por qué razón? Pues porque ya lo había dicho. Hay túneles, hay gritos, hay horror. Son cosas que si atacan, destruyen todo con fuego. ¿Y qué es lo que van a ver al sur en el muro? Pues que está saliendo el sur por el norte. Queda perfecto. No creo que sean dragones porque los dragones no hacen cuevas. Y un registro de dragones, pues hasta eso sería más fácil de identificar. ¿Por qué no regresaron? Pues por miedo de que fueran a regresar estas cosas. Imagínense, estas madres vienen de los fuegos del mundo. Suben, emergen, destruyen todo. Se regresan. Pero ya pasaron por ahí. Entonces, quiere decir, pueden volver en cualquier rato, en cualquier momento. Entonces, ¿para qué vas a regresar a un lugar donde ya valió madres todo? Ya se pudrió. Ya. ¿Qué es lo que queda? Queda un miedo. De no vuelvas a ese lugar porque ahí pasó algo peligroso. Y ya no regreses y ya no vayas más. Y es lo que le quedó en la memoria colectiva del pueblo libre. No hay más a qué volver ahí. A lo mejor ya se les olvidó hasta por qué razón. Porque el pueblo libre no son muy característicos de leer, escribir, anotar. Su tradición es oral. Tenemos canciones que dan nuestra de ello, como el último gigante, que personalmente me parten. Cada vez que lo escucho me llega. Me llega muchísimo. Porque es triste. Es melancólica esa canción. Así que... Me llega. Nada más me llega. ¿Sale? Pero si les queda ese sentimiento de que sucedió algo, no vayas para allá, es peligroso, prohibido el paso. Hasta pareciera que pudiera haber una cierta policía canarilla que diga por aquí. No, puñetas. Sí, no, ya sabemos. Actualmente la situación de que hace usted era de la carta de Copper Pike. De cosas muertas en el agua, cosas muertas en el bosque. Posiblemente haya algo ahí ahorita, en el punto actual de la saga. Pero no estamos en el actual. Estamos hace 600 años. Es más, puede ser que hasta haya cierta concentración mágica. Ya saben. La magia atrae. La magia se detecta. Leí. Es como lo que sucede con Melisandre. Que Melisandre es capaz de detectar los lugares mágicos. E inclusive utiliza sus poderes en el muro. Los cuales se ven aumentados. Bueno, pero Melisandre es chida. Esa brujita roja es la neta, esa morra. Pero bueno, para mí lo que sucedió en casa usted hace 600 años es que hubo una destrucción. Por base a estos bichos y estas cosas. Los bolsamos de fuego. Emergieron de los fuegos del mundo. Destruyeron todo. Y se regresaron a sus casitas y dijeron. Wey, ya cubrí con mi cuota de destrucción. Después vuelvo. ¿Por qué lo digo? Porque en Valiria había estas madres. Valiria las 14 llaman. Los fuegos del mundo. En invernal, ya se dice que las aguas terranes están conectadas con los fuegos del mundo también. Con las llamas del mundo. Y estoy especulando, claro está. Espero que les haya gustado chicos. Ya saben, dejen sus comentarios ahí en la caja. Suscríbanse al canal. Denle like. Espero que les esté gustando el contenido. Si no, ya saben, pueden dar recomendaciones. Con mucho gusto los escucho. Nos vemos luego. Hasta luego chicos.